Se las entrega del 6 de la gorra oficial de Rancho del Cementerio y se llevan un fuerte aplauso de Valle de Chalco ¿Dónde está el aplauso? Ey, no se vayan, la foto oficial y una ganchas tirando en México estoy tu desmadre ya Bueno mis amigos Ahí está, ahí está De volar De este lado, Colombia El muslo me dijiste, ¿verdad? Estaba chingado El muslo lo modera así Muslo, muslo, muslo Y de este lado Eso es todo, eh Y de este lado El salvador Modela la pechuga Así Bueno, si no hay pechuga en que se una limonada De este lado México Y México Modela el guacal Así Ay, güey Pinche franco Come bien, güey Qué bien come el perro Y de este lado Canadá Su alita Canadá Modela la alita Así Sí Eh, 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 eh La placa, la placa Eh, 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 eh Ahí no más, ahí no más Ahí no más mis amigos De volada Vamos a pedir aplausos por el primer punto Si el punto lo quiere para que sea para Inglaterra ¿Cuál es el aplauso? Hasta ahorita vas ganando si el primer punto quiere que sea para Colombia ¿cuál es el aplauso? si el primer punto quiere que sea para El Salvador ¿cuál es el aplauso? si el primer punto quiere que sea para México ¿cuál es el aplauso? si el primer punto quiere que sea para la de Lalita de Canadá ¿cuál es el aplauso? México, hasta ahorita ya vas ganando los botes ahora vamos por la segunda parte del concurso de volada necesito la presencia de cinco caballeros ¡ojo, ojo! altos, fuertes, mamados con ganas de participar pásale gordo, pásale gordo de este ladito aquí vengase de este lado, de esta ladera uno, dos, de este lado, de este lado dos, ya tenemos dos échale, ya van tres ya van tres, dos me van nos faltan dos nos faltan dos pues échalo güey ¿dónde? ¿dónde? ¿quién? ahí, pero échalo, échalo ¿quién? ¿quién? ¿el de Blanco? el de Blanco dice el de Blanco sí dice, sí échale, ya van en amarillo ya están, uno, dos, tres, cuatro, cinco ándale ya salen ándale, ya le ganaron señor bueno, ya quedaron los cinco de este ladito, a ver, fórmense el más pendejo emocionado ahí está nada cierto ahí están bien, ahí están bien ahí, ahí nomás ahí nomás espérate de este lado de este lado como México va ganando vente de este ladito aquí nomás tiene la chance de escoger al que quieras para el concurso ¡ojo! hoy puedes agarrar cualquier otra cosa que no sea esa chingadera ¿ah? hoy sí puedes agarrar lo que quieras ¿a quién quieres? ¡ojo! agarra al más fuerte yo sé lo que te digo agarra al más fuerte ¿a quién quieres para pareja de juego? ¿al flaco? ¡flaco! ¡flaco! ¡flacos! ¡ay! ¡flaco! este güey le quitó los pantalones a sus hermanas vente para acá vente para acá de este ladito de este ladito acá vengase a este lado de este lado de este lado ven ¡ay! pinche flaco lúcete desgraciado lúcete de este lado ¿quién es el segundo ¿quién iba ganando después? ¿quién iba después? vamos a ganar de este lado Inglaterra Inglaterra hay cuatro ¿a quién quieres para concurso? para pareja de concurso aquí al de Negrito aquí al ranchero Chiro aquí a a Putiniño o acá al de Amarillo ¿quién quieres? cualquiera todos también feos todos para el que sea el que sea no va a ser para concurso uno de volada de volada si no te vamos a dejar al último ¿eh? ¿cuál? 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 el de ah el de chamarra negra no le digas el negro no está negro está polarizado para verse placozón vente güero pinche güero vente güero eso es todo chingado este acaba de salir del bote ¿verdad? del bote de chapopote vengase Colombia Colombia coja más rica caballero ¿a cuál quiere para pareja de juego? al de sombrero esa estaba chingado se trajo los tenis por si se armaba la reta ahí está con Colombia con Colombia Salvador vengase el salvador el salvador ¿a quién quiere para pareja de juego? al de ampusil al amarillo vengase de este ladito vengase de este ladito Canadá mire la chingadera que le he dejado vengase vengase de este lado Mario presta una reta por favor ahí está ahí nomás hacia lo larguito hacia aquí hacia lo larguito ahí está así nomás ahí nomás así que así que quede como meta ahí está de este ladito señoras y señores esto es muy fácil esto es muy sencillo esto se llama montate al macho esto se trata de la siguiente manera las parejitas van a estar detrás de este lazo esta va a ser la línea de llegada los amigos de la encinera nos ayudan tantito nomás con un zonecito algo guapachoso para que bailen aquí en su lugar cuando yo diga alto a la música la banda los amigos de banda la coqueta perdón se quedan completamente silencio en el acorde que bailan ahí le cortan cuando yo diga alto a la música y la música se que separen usted el hombre tiene que cargar a la pareja de cucharita ¿saben cómo es de cucharita? eh, eh Mario venga de volada ¿no? de este lado pelle ven pelle de volada te voy a enseñar cómo es de cucharita les voy a enseñar vente de este lado tú eres la mujer yo soy el hombre van a cargarla de cucharita de cucharita y tienen que dar y salir corriendo y dar una vuelta con la muchacha aquí todavía cargada lo más pegado al arillo tiene que ser pegado al arillo para que valga una vuelta una vuelta el que llegue al último el que cruce al último la meta se va a ir descalificado ¿va? se va a ir descalificado el primero que pase pasa la siguiente ronda y con eso estamos sacando ganadores ¿va? ¿entendieron todos? ¿todos entendieron? ¿seguros? seguro vénganse de este ladito lo más pegado al arillo vénganse de este ladito viendo hacia el escenario para salir dando la vuelta pegado al arillo a ver este lado se va a echar las chelas para acá no se los voy a apurechar por ahí ese ladito uno dos cuida me las bordo cuida me las bordo mis amigos listos ¿eh? atención pinche flaco pues sácate las manos de ahí esa cosa no se cae viene pegada ¿cómo te sientes? ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? de chalco ¿dónde está la raza de chalco? eso todo chingado eres mi gallo eres mi gallo es la que va ganando no tienes que decepcionar chingón mire nomás mire nomás pierna brazo abdomen cara todo eso le falta este despreciado pero queremos que se ponga bien chingón ¿eh? sí, sí eso es lo que hay es lo que hay ¿entendieron todo? listos hay que bailar su lugarcito mis amigos se van a dar la coqueta algo pa' bailar baile la baile en su lugar con la pareja baile enfrente enfrente baile 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 y la gente de chalco 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 vámonos salto a la música córrele pegado al anillo pegado al anillo córrele güey córrele güey córrele pinche México córrele córrele méxico córrele güey córrele córrele ya, ya, ya córrele pinche 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 la chica a ver, a ver, a ver a ver ¿qué pasó ahí? A mí me sorprende A mí me sorprende Que aquí el de negro No haya aguantado a la de Inglaterra Si se ve que en México Todavía está un poquitito más difícil Si tienes con qué practicar Pinche güero No te desarmaste porque el pellejo Te hizo paro güey Pinche ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vas a vomitar bilis? Venga, pues ya me tiene que entrar A ver, vengas a este ladito Vengas a este ladito Vengas a Inglaterra Y vengas a la de Inglaterra Pinche güero De este ladito Mis amigos Como dijimos Llegaron al último Pero no se van con las manos vacías Les vamos a regalar un pase Pase a su lugar Muchas gracias Ven el aplauso para tu primer pareja eliminada A ver, a ver, a ver Espérate porque también De este lado como que tembló por el salvador Creo que no llegó a la meta Creo que vengas a este ladito Si llegó Pero tenían que ir juntos No aventar Bueno Por una nariz Así como la enterró Pasó Por eso pasó Mis amigos ya se fueron Tenemos En este sacamos Dos eliminados Dos eliminados sacamos En esta siguiente ronda Dos eliminados sacamos Para que de ahí ya tengamos Dos últimos finalistas Y el público Elija por aplausos ¿Va? Por ahí váyanse preparando Allá el jinete Mis amigos Listos Chingones Pegados al arillo Flanco Flanco Pegado al arillo Güey Yo sé que cuesta Pero lo bueno cuesta Imagínate ese guacalote ¿Quién lo quisiera cargar? Literalmente te estás echando México encima güey ¿Listos? Amigos de la coqueta Música Más 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 ¡Kerubrim!" ¡Curre! ¡Cruz a la meta! ¡Felicato! Ustedes llegaron en tercer lugar, pero como tenemos la ventaja de que ganamos en el primer punto, no se descalifica a ustedes, obviamente. Vete, vete, cálmate, no ganar, ya te quemaste tu oportunidad, o sea, ya no tienes salvación para la próxima, ahora sí. De este lado, por ahí amigos de Richeliter, ¿quién fue la última parejita en llegar? Por ahí está la de Richeliter. No, güey, fue otro, fue bueno, la que seguía después. El café. A ver, vamos a checar el bar. El de café. Simón fue en mano. Ya se lo va a ver, ¿sí tenemos bar? A ver, que sí, que producción, pinche salvador, ¿otra vez tú? Véngase de este lado, véngase, vente salvador, pinche salvador. Hasta le acomodaron a todos los médicos de ese lado. Amiga, ya perdimos, pero tenemos una oportunidad de despedir a nuestro, ¿cómo te llamas amigo? Salvador. Hijo de este pinche mal. Salvador, tienes la oportunidad de despedir a tu salvador. De dos maneras, de despedirlo como un héroe con un besito en el cachete, o de desquitarte porque te tiró el idiota. Con una cachetada. Y, ¿somos hombres o no? ¿Atacarse a el salvador o no? Sí, nos vamos a ganar. Depende de qué hija. ¿Lo despedimos con un besito o con una cachetada? Un besito. Un besito. Eso. Y tu jefa decía que no llegaría a ese nada haciendo un tenejo. Un besito en el cachete. En el cachetito. Sí, un besito. Eso es todo. Véngase el aplauso. Gracias por participar. Gracias. Ahora, de este ladito, vamos a hacer un arreglo porque, pinche Canadá, yo no creí en ti, güey. ¿Cómo te llamas, Germán? Juan. Juan, ¿de dónde eres, Juan? De Valle de Chalco. ¿Soltero, casado, vivo, divorciado? Casado. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿27? Ay, pinche, ¿y por qué la tiraste, güey? Pinches, madre. ¿De este lado, cómo vamos? ¿Toy aguantamos otro round? Bueno, los que sean. Ya, está llegando a las láctimas, pero si, arregas este. Flaco, se me hace que aquí, México te va a tener que calmar, güey, ¿eh? Se me hace, ¿eh? Ahorita lo checamos, ahorita lo checamos. Mis amigos, es el último round. Y aquí sacamos ganadores. Aquí sacamos ganadores. Ahora sí, mis amigos de La Coqueta, última vuelta y calificamos. Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Y se va a bailar bonito, se va a bailar lucido. Eh, 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 eh. México, 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 México. Canadá, la linda, Canadá, la linda. Colombia, Colombia. Echale Colombia. Servicio, agua, la nariz. Echale Colombia. Alba a la música. Echale Colombia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Fuego! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, México! ¡Corre, México! A ver, a ver, a ver. Pollo, checamos el bar Checamos el bar Checamos el bar No, la falta fue fuera del área Fue jugada válida Fue jugada válida Mis amigos, vengan a este ladito Con su parejita Ahora sí, dándole la espalda al escenario Con su parejita, bien hacia todo el público Vámonos a la calificación Pero Mario Entonces ya espero con los dos six Vamos a entregarlos Señoras y señores, vamos por aplausos Aplausos solamente a la pareja Que crea que es la ganadora Solamente a uno Para que sea sencillo de calificar Vámonos, vénganse al centro del ruedo Calificamos La primer pareja concursante Fue el amigo Juan Y la amiga Canadá Y si quieren que sean los ganadores ¡Cuáles el aplauso! Vénganse a su lugar Qué triste Aún veces la vida no es como uno quiere ¡Colombia, güey! Sí, al chile ahorita Espérate No te vas a ir con las manos vacías La neta No te vas a ir con las manos vacías Vénganse al centro del ruedo ¿Cómo te llaman tu cabrón? ¡Felipe! ¡Felipe! ¿De dónde eres, Felipe? Me voy a echar Me voy a echar Eso es todo Ven, Felipe Vénganse Señoras y señores Los que... La neta El martico que no era falta, ¿eh? No era penado No era penado Amigos Los que quieran que los ganadores Sean la pareja De Colombia ¡Cuál es el aplauso! Pasamos a nuestro lugarcito Gracias Parse Cosa más veraca Vénganse de este lado Flaco ¡Pinche Pinter Languila! De este lado Mis amigos Si quieren ¡Fuén México! ¡Sea la ganadora! ¡Cuál es el aplauso! ¡Fuén México! Ya güey ya güey ya Tengo de esto hincha Hinchado en México Amigos Indiscutiblemente Tenemos ganador Pero Pues una vez Si estuvo chingando el compromiso La neta Estuvo chido Hay alguna persona Que guste darle 200 baros A segundo lugar Y 100 baros al tercero Solamente para que no se vayan así Del balde Y aunque sea para la pomada Que les salga Para las muchachas Para Colombia Para que se regrese a Colombia Para el segundo lugar Alguien que quieran De este ladito De este ladito Pásenmelo por ahí Papero ¿De parte de quién? ¿Cómo? Miguel Salinas DHS DHS TH Eso es todo De parte de los amigos TH Hay 200 baros Para el segundo lugar Para el tercero De este ladito De parte de No problem Ya hay 200 baros Para el tercero De parte de Del cementerio ¿Cuánto? ¿Para quién? Ok De este ladito Mis amigos De parte de no problem Y de parte de Rancho del cementerio Dan 200 baros Cada quien O sea que vamos a dar Todavía de este ladito 300 pesos Son 2, 4, 6 300 pesos Alguien que tenga 2 de 100 De este ladito Podrán desde este ladito 2 de 100 ¿No? O en lo que tengas De producto colombiano No Digo, digo Es show Es show Es show De este ladito 100 ¿Sí? Así nomás Bueno, ahorita Mejor te echo Me voy a hacer un buen lado A ver De este ladito Digo Tame 2 de 100 Tame 2 de 100 Bueno, ahorita Le damos Ahorita se los damos De este ladito A ver Le damos 200 Bueno, de estos ahí Entre ustedes se me reparten 200 Y espérame Ahorita Bueno, ustedes vayan Sin pelearse, ¿no? Espérate tú, flaco Tú te llevaste A la de Huacán Espérate Ahorita le piden 100 Ahí está Ahí está Ahí están 100 Se reparten Vengan el aplauso Para las parejitas Que no ganaron Vengan el aplauso Pueden pasar a su lugar Vengase México Vengase, flaco Mis amigos Parte de los amigos De la comisión organizadora Hay dos six de cerveza Y Este Una y dos gorras ¿Cómo ves? Les damos un six Y una gorra a cada quien ¿Están de acuerdo, México? A ver Espérame Se les entrega la gorra Y un six Espérame tantito Flaco La gorra Y el six Flaco Espérate, espérate Pinche Peter Tranquil Espérate, espérate ¿Tú eres bueno O eres malo? ¿Para qué? ¿Tú eres bueno O eres malo? ¿Para qué? Oh Eres pendejo, ¿verdad? Eres bueno ¿Eres malo? Mira, pendejo Si soy Y bueno Para unas cosas Malo Para otras Como para cargar Ya viste El primer reloj Ya, güey Ya no te pedí tu dirección, güey Bueno, mis amigos Se le entrega Pero para comer macales Así es Flaco Eh Que dice que se lo diga Se me acana No es cierto No es cierto No es cierto Aguas Aguas Inge Porque dice Inge Aguas con el flaco Porque dice Esa gordita y una fanta Hasta mi pajarito canta Aguas, eh De este lado flaco Se le hace entrega Del six De la gorra oficial De Rancho del Cementerio Y se llevan Un fuerte aplauso De Valle de Chalco ¿Dónde está el aplauso? Ey, ey, ey Ey, no se vayan La foto oficial Y una Estás tirando México Estoy tu desmadre Ya Bueno mis amigos Esto ha sido el show Del medio tiempo Continuamos con los toros De antemano Agradeciendo la oportunidad De Rancho del Cementerio